Luego de la participación del equipo peruano en el sudamericano de Brasil, la Liga Juvenil de Vole regresa este fin de semana al Coliseo Bonilla de Miraflores. La jornada arranca el día sábado a las 4 de la tarde con el partido entre Alianza Lima y Deportivo Hamza por el Grupo A. Las íntimas vienen de dos victorias consecutivas, una de ellas ante Sporting Cristal y de vencer al sexteto de Hamza habrán dado un paso importante a semifinales. Y de fondo, el Deportivo Géminis de Comas chocará con Sporting Cristal en un duelo que promete sacar chispas. Ambos equipos tienen 6 unidades, al igual que Alianza Lima, con la diferencia de que las rimenses todavía no han tenido fecha libre. La Liga Juvenil de Vole continuará el domingo con partidos del Grupo B. A las 2 de la tarde, Regatas Lima enfrentará a Deportivo Alianza. Luego, Chirco, lo esportivo italiano, se medirá con la Universidad César Vallejo y de fondo la Universidad San Martín, líder de la serie con 9 unidades. Enfrentará al sorprendente Tupac Amaru que tiene 8 puntos. Ya lo sabes, este fin de semana regresa la Liga Juvenil de Vole al Coliseo Bonilla de Miraflores y la entrada general cuesta 5 soles. Pero si no puedes ir al Bonilla, puedes seguir la Liga por la pantalla de CMD, el verdadero canal del volei que apoya a las matadoras desde sus canteras.